Saludos amigos de Faro Visión Digital, canal 22 y también de Costa Pro 81. Estamos aquí en Choripán, donde estamos viendo a los niños de la Fundación Unidos con los niños y niñas de aquí de Río San Juan. Y vemos a Samuel Caravaggio, quien es el encargado de esta fundación. Y hoy, nada más y nada menos, en este miércoles 19 de diciembre, pues se está trayendo a los niños a comer pizza el día completo. A partir de las 3 de la tarde, pues los niños, tanto de la tanda de la mañana como de la tarde, han venido disfrutando aquí de esta comida de pizza. Antes de la misma, se estuvo haciendo dinámica con los maestros, diferentes juegos y canciones, en lo que los chefs preparaban las pizzas. Así que estamos viendo parte de los niños, donde están disfrutando ya de comerse más de 5 pedazos de pizza y de San Timbí, ya la mayoría de niños. Así que vemos a Samuel Caravaggio, quien es el encargado de esta fundación, Unidos con los niños y niñas de aquí del municipio de Río San Juan. Así que buena iniciativa de fin de año, muchas actividades aquí en Río San Juan. Y esta es una de las que estamos viendo en relación a esta fundación, que lo que busca es cuidar y educar a los niños de Río San Juan. Así que yo soy Javier Ferreira, de este restaurante Jory Pan, donde los niños y niñas unidos, la fundación y mi esposa, en aquello también es Sultin B. Así que seguimos, señores. Y ahí van los muchachos de TDN también.